Siempre se ha dicho que uno tiene que aprender a esmerarse en el trabajo, en el trabajo con el que uno se gana la vida. Lo mismo si uno es el propietario, que si es una persona que contribuye o que colabora en una empresa o en alguna institución. Pero más que esmerarse en ser muy bueno en ese trabajo y mejorarlo día a día o con el tiempo, uno tiene que aprender a ser mejor en sí, consigo mismo, en su propia persona. No hay que trabajar tanto para que este modo de vida, este empleo que tenemos vaya mejorando. Nosotros tenemos que mejorarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser cada día mejores personas con mejores perspectivas, con mejores puntos de vista para que esto que hacemos como medio de ganarnos la vida, se lo podamos desempeñar con más facilidad y con mejores perspectivas de progreso, de avance y de ganancia. Y de ganancia financiera y de ganancia en todo sentido. La ganancia no solamente es de dinero. La ganancia es satisfacción, es desarrollo y es evolución de uno mismo. Esa es la verdadera ganancia y por eso es conveniente que así como se trabaja para que el empleo sea remunerativo y sea satisfactorio, hay que trabajar en la persona, en uno mismo, para que uno sea cada día mejor. No solamente en el trabajo, sino como persona ante la vida, ante el mundo y ante el universo. De esto se trata, esto de vivir, de vivir en armonía y de vivir trabajando. Este es su canal de Estilocasia y yo soy Ricardo Domínguez.